El grado del mundo es la hora de la pelea Se me toca, el mal peñón Mi rey de fe, todo esto es lo que me da silenciado El rayo de un verbo es que mucho importa ser un avión Con sus penas de potencia y sus apuntas de platino Planar a lo fondo que vab цветan, prophets y sus apuntas de platino En glú disto y sus apuntas de platino Se me toca, el mal peñón Mi rey de fe ¡Gracias! 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 Si tu crees que yo voy a tener un busco de los mejores voca Díganme una semana Oye, ¿nónde? ¿En serio? Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 0, 5, 0, 5, 0, 0, 5 ¡Ay! ¿Por qué no te puedo atacar? ¿A quién es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A poco te gusta que te digan así? 0, 5, 0 Pues... Es como... Un hombre Como un título Y eso lo que te significa ¿Por qué te dice el título de la canción de aquella de la persona de la amiga? Y le dice a tu chica Uy, pues... ¿A qué te digamos? El todo Yo soy el rey de loscriptores del Afecto Nacional El buen rito de la maestra de Julio Bueno Desde aquel día que me encontraron Cristiana Marcella y Bahá No hubiera gustado el cabalino En subida Bueno, yo soy el cabalino Y mi cabalino ¡Gracias! 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 ¿Y donde estas manos conocen las playas? ¡Pasante! 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 Oye! ¡Penvenido! A Elena, ¿a quién no le invitaba a la barrio? ¡Aornó! ¿Pasante! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí está! Buenas tardes! ¿Y por qué no los invitas tú? Ay, no, no lo crees. ¿Qué te da de malo? Pues... ¡Alto de la niña corta! Ven para acá. A ver, ¿tú qué te crees, amor? ¿Por qué no me te dio limitación hasta de ella? Yo, por ejemplo, te doy cinco limitaciones para ir a ella. A mí pueden indicar lo que quieran, pero es mucho peor que una débil y una tonta como tú. Cosas peores puede haber que creer en el amor. Es salir, sea divertir y tener un nuevo amor. Y si amo, a mí me le sirve. Y que soy así, yo respeto la amistad. Soy sincero y soy ideal. Me arrepiento, no sé a un mal. Soy capaz de perdonar. No me asustadoras, no pienso en renunciar. No me asustadoras, no me asustadoras, no me asustadoras. Y que tal vez no llegará. Aunque le hable mal de mí. Porque siempre he sido aquí. Aunque no lo creas, yo soy la única que te confunde. Y se me rodea a mi gana. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.